Información de última hora en el Palacio de Miraflores, Graya Cacela, nos vamos de inmediato. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, dando cobertura especial a esta visita oficial del excelentísimo señor Zayad Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, esta importante reunión bilateral que ha sostenido con el presidente constitucional Nicolás Maduro y también la participación de ambos presidentes en la reunión ampliada que ha tenido lugar en el Salón del Consejo de Ministros. El presidente constitucional Nicolás Maduro ha reiterado que la República Islámica de Irán es una nación hermana, ejemplo de resistencia y con quien se ha profundizado un mapa de coordinación estratégica. En el Salón Simón Bolívar, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por el excelentísimo señor doctor Zayad Ebrahim Raisi, en su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Antes de emprender su gira por Latinoamérica, el excelentísimo señor Zayad Ebrahim Raisi. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo del encuentro Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Irán en el marco de la visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela del excelentísimo señor doctor Zayad Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. A continuación, proyección audiovisual. Irán y Venezuela construyendo el mundo pluripolorado. Irán, Venezuela. Dos naciones de paz, amistad, justicia social, integración e independencia. A finales del siglo XX, el comandante eterno Hugo Chávez y el líder supremo de la República Islámica de Irán, Alí Hosseiní Jamenei, construyeron las bases políticas de las relaciones diplomáticas que han derivado en diversos proyectos para el desarrollo común. Este país, con su gran potencial, estos hombres, estas mujeres técnicos, bueno, ponen a disposición de Venezuela todo lo que ellos pueden hacer para ayudarnos a dar el salto adelante. El mapa estratégico de cooperación bilateral ha avanzado a su más alto nivel con el desarrollo de proyectos en diversas áreas a través de la transferencia tecnológica y de capacidades, marcando la hoja de ruta para la cooperación del periodo 2022-2042. Hemos llegado a este año 2022 en mejores condiciones, más preparados y más fuertes para articular la fuerza de Irán y Venezuela en un mapa de cooperación verdaderamente asombroso. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, han fortalecido las bases estratégicas de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela. La suscripción del documento de cooperación de 20 años entre ambos países es un ejemplo de la voluntad firme de las autoridades de ambos países para extender las relaciones en todos los sentidos. La expoferia científica, tecnológica e industrial Irán-Venezuela estuvo destinada a fomentar la aplicación de tecnología. Cerca de 80 empresas iraníes y 350 venezolanas públicas y privadas exhibieron su potencial. Se establecieron 866 citas de articulación y 200 intenciones de acuerdos comerciales. La empresa Venirán Tractor Compañía Anónima, con su tecnología iraní, hoy es líder en ensamblajes y ha logrado producir más de 8.500 tractores y más de 12.000 implementos para el apoyo al sector agrícola y ganadero del país, contribuyendo a la soberanía alimentaria. Gracias a los lapsos que hay entre las dos naciones, ayuda mucho a la producción nacional en el campo, porque ya que adquirimos nuestros alimentos a costo mínimo. Como potencia industrial, Irán suma sus capacidades y a través de la Comisión Mixta de Alto Nivel Irán-Venezuela, este 23 de marzo arribó al puerto de La Guaira un nuevo lote de 2.000 autos marca ITCO. En el mapa de cooperación se recibió el segundo buque cisterna tipo Aframax de fabricación iraní, el buque Yoraco, que cuenta con capacidad para transportar hasta 113.000 toneladas de petróleo. La cooperación entre la empresa iraní Ramco y el complejo petroquímico Ana María Campos en el estado Zulia, contribuye a la producción de fertilizantes para el desarrollo agrícola. Gracias a estos lapsos de hermandad, se establecieron los acuerdos necesarios para la rehabilitación y puesta en servicio de la planta de fertilizantes. Se crea el programa nacional Semilleros Científicos y 25 jóvenes venezolanos fueron acogidos por Irán para formarse en materia de ciencia y tecnología. Con un carácter humanista frente a la pandemia por la COVID-19, la República Islámica de Irán respaldó a Venezuela al enviar 100.000 vacunas COVID-19 Barakat. Irán y Venezuela, dos potencias energéticas y de desarrollo económico sostenido, transitan unidas en la cooperación Sur-Sur con la autodeterminación por la construcción del nuevo mundo multicéntrico y pluripolar. firma de acuerdos memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la República Islámica de Irán para la cooperación en el ámbito de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. firman Alfred Nazaret Ñáyes por la República Bolivariana de Venezuela. Por la República Islámica de Irán, José Admirador Yam. Es importante que se ha firmado de acuerdos en esta oportunidad que se realiza este memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la República Islámica de Irán para la cooperación en el ámbito de las telecomunicaciones, establecer la promoción y el desarrollo de la cooperación en materia de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información de conformidad con los principios de igualdad, la reciprocidad, así como el respeto a la legislación interna y compromisos de cada aliado. Estampan su rúbrica el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, la Información, el Turismo y la Cultura Freddy Ñáñez y por la República Islámica de Irán el Ministro de Relaciones Exteriores José Amirakdod Ahiyam. Esto como parte del mapa de cooperación, de este acuerdo de cooperación sólido que fue suscrito hace exactamente un año en Terán y donde participó el Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro y que ya comienza a dar sus frutos como parte de esta cooperación con miras hacia los próximos 20 años en diversas áreas de interés. Ese es el apretón de manos entre ambas autoridades en esta importante firma. Entendimiento en materia de ganadería y la industria de la carne bovina entre el Ministerio del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela y la Organización ECAG de la República Islámica de Irán firman por la República Bolivariana de Venezuela Wilmar Castro Soteldo Ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras por la República Islámica de Irán Mohamed Reza Astiani Ministro de Defensa y Logística de la Fuerza Armada. Importante este memorándum de entendimiento en materia de ganadería y la industria de carne bovina entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela y la Organización ECAG de la República Islámica de Irán estampan su rúbrica el Ministro Wilmar Castro Soteldo y también el Ministro para la Defensa de la Nación Iraní. Para exportar anualmente la República Islámica de Irán 10.000 toneladas de carne congelada despostada de bovina bajo la aplicación del método de sacrificio islámico al al y 50.000 bovinos en pie a través de mataderos y ganaderías venezolanas certificados por la Organización Veterinaria de la República Islámica de Irán y para exportarlos. Acuerdos que han surgido de largas conversaciones que han mantenido autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Islámica de Irán para el beneficio compartido para el desarrollo de los pueblos. Un saludo de las autoridades a esta hora que ratifican este compromiso. Para establecer los requisitos sanitarios para la importación del ganado en la República Islámica de Irán. Firman por la República Bolivariana de Venezuela Wilmar Castro Soteldo Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras por la República Islámica de Irán José Admir Odoroyan Ministro de Relaciones Exteriores. Esta oportunidad de este importante protocolo para establecer los requisitos sanitarios para la importación del ganado en la República Islámica de Irán que tiene como objeto establecer los requisitos sanitarios para la comercialización de ganado hacia la República Islámica de Irán describiendo los lineamientos acordados para obtener las debidas certificaciones detallar las medidas sanitarias requeridas en el país de origen y las exigencias legales para obtener la certificación del transporte de animales. Estampan su rúbrica a esta hora el Ministro para Producción Agrícola y Tierras Wilmar Castro Soteldo y por la delegación iraní el Ministro de Relaciones Exteriores José Amirog Dallayan. Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Transporte Marítimo entre el Ministerio del Poder Popular para el Transporte a través de la empresa estatal Corporación Venezolana de Navegación Benavega y de la República Bolivariana de Venezuela y la empresa de navegación marítima IRISIL de la República Islámica de Irán firman por la República Bolivariana de Venezuela Ramón Celestino Velázquez Araguayán Ministro del Poder Popular para el Transporte por la República Islámica de Irán Mohammed Reza Reza Giovanni En esta oportunidad del Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en Transporte Marítimo entre el Ministerio del Poder Popular para el Transporte a través de la empresa estatal Corporación Venezolana de Navegación Benavega de la República Bolivariana de Venezuela y la empresa de navegación marítima IRIS de la República Islámica de Irán que busca fomentar y fortalecer la cooperación interinstitucional en materia de transporte marítimo dentro de sus respectivas esferas de competencia enfatizando el aprovechamiento de los recursos y especialidades existentes en su campo de actividad el intercambio de experiencias y la prestación de servicios en el sector marítimo entre los puertos de la República Islámica de Irán y de la República Bolivariana de Venezuela estampan su rúbrica el Ministro del Popular para el Transporte Ramón Celestino Velázquez Saraguayán y el Gerente General de la Empresa de Navegación Marítima de la República Islámica de Irán Mohamed Reza Modarres Keavani un importante acuerdo en esta materia que seguirá fortaleciendo las alianzas bilaterales de cooperación y de hermandad entre Venezuela e Irán un entendimiento para la ejecución y desarrollo de la cooperación portuaria y marítima entre el Ministerio del Poder Popular para el Transporte de la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Puertos y Navegación Marítima de la República Islámica de Irán firman por la República Bolivariana de Venezuela Ramón Celestino Velázquez Araguayán Ministro del Poder Popular para el Transporte por la República Islámica de Irán José Admirador Doshiam Ministro de Relaciones Exteriores se trata del memorándum de entendimiento para la ejecución y desarrollo de la cooperación portuaria y marítima entre el Ministerio del Poder Popular para el Transporte de la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Puertos y Navegación Marítima de la República Islámica de Irán que busca establecer los términos y condiciones para la ejecución y desarrollo de la cooperación portuaria y marítima bilateral según las legislaciones y reglamentos de ambos países a fin de proporcionar los requisitos para facilitar el aumento de las operaciones portuarias y de navegación comercial junto con el desarrollo de actividades en los mercados internacionales de servicios de transporte marítimo es la rúbrica el apretón de manos entre el ministro entre la vicepresidencia de ciencia tecnología y economía basada en el conocimiento de la República Islámica de Irán y la vicepresidencia de ciencia y tecnología de la República Bolivariana de Venezuela sobre el establecimiento del Centro de Innovación y Tecnología Irán-Venezuela firman por la República Bolivariana de Venezuela Iván Gil Pinto ministro del Poder Popular por las Naciones Exteriores por la República Islámica de Irán Amir José Mirabadí presidente del Centro Internacional de Interacciones Científicas y Tecnológicas de la vicepresidencia de ciencia tecnología y economía basada en el conocimiento este centro de innovación y tecnología Irán-Venezuela como parte de este memorándum de entendimiento busca formalizar el compromiso para la creación del Centro de Innovación y Tecnología Irán-Venezuela y promover un marco de cooperación en tecnología y economía basada en el conocimiento sobre la base de la igualdad del respeto y el mutuo beneficio estampan su rúbrica el ministro del Popular para Relaciones Exteriores Iván Gil así como también el presidente del Centro Internacional de Interacciones Científicas y Tecnológicas de la vicepresidencia de ciencia de Tecnología y Economía basada en el conocimiento Amir Joséín Mirabadi se ha mostrado muy interesado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en torno a las potencialidades tecnológicas de esta nación hermana y que ha sido posible complementar este cambio cultural entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de la República Islámica de Irán para los años 2023-2028 firman por la República Bolivariana de Venezuela Ernesto Villegas Pulhak Ministro del Poder Popular para la Cultura por la República Islámica de Irán Mohamed Mehdi Esmaili Ministro de Cultura y Orientación Islámica de la República Islámica de Irán se trata del programa de intercambio cultural entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de la República Islámica de Irán 10 de los años 6 1 3 2 5 6 y 9 9 9 10 10 11 12 Importante programa de intercambio cultural entre el Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica de la República Islámica de Irán para los años 2023 y 2028. La Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Documentos y la Biblioteca y Archivo Nacional de la República Islámica de Irán. Firma por la República Bolivariana de Venezuela, Ernesto Villegas Polhac, Ministro del Pueblo Popular para la Cultura. Por la República Islámica de Irán, Mohamed Meidi Esmaili, Ministro de Cultura y Orientación Islámica de la República Islámica de Irán. Es el programa de intercambio entre la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Documentos y la Biblioteca y Archivo Nacional de la República Islámica de Irán. Que tiene como objeto intercambiar información, experiencias, libros, fotos, diapositivas, películas y microfilms en los campos del patrimonio cultural, artístico, literario, histórico y cultural. Estampan su rúbrica por la República Bolivariana de Venezuela, el Ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Polhac y por la República Islámica de Irán, Mohamed Meidi Esmaili, Ministro de Cultura y Orientación Islámica de la República Islámica. ...de trabajo venezolano iraní para orientar la cooperación en materia de minería entre el Ministerio del Pueblo Popular de Desarrollo Minero Ecológico de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Industria, Minas y Comercio de la República Islámica de Irán. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, William Serrante Espinto, Ministro del Pueblo Popular para el Desarrollo Minero Ecológico. Por la República Islámica de Irán, Mahdi Saigayguem, Viceministro de Industria, Minería y Comercio de la República de Irán. Se busca conformar un grupo de trabajo binacional que sirva como plataforma de encuentro de equipos técnicos especializados para asentar las bases hacia una cooperación gubernamental superior en materia de minería entre ambos aliados. Así como revisar los nudos críticos de los proyectos binacionales a desarrollarse en este ámbito y se impulsen con ello nuevas iniciativas a través de la formulación de una agenda de trabajo común. Esbulo que busca la conformación de este grupo de trabajo venezolano iraní para orientar la cooperación en materia de minería entre el Ministerio del Pueblo Popular para el Desarrollo Minero Ecológico de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Industria, Minas y Comercio de la República Islámica de Irán. Estampan su rúbrica por la República Bolivariana de Venezuela, William Serantes Pinto, Ministro del Popular de Desarrollo Minero Ecológico y por la República Islámica de Irán, Mahdi Saigami, Viceministro de Industria, Minería y Comercio de la República de Irán. Memorándum de Entendimiento entre la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, Funda Ayacucho y la Organización de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Ciencia, Investigación y Tecnología de la República Islámica de Irán en materia de becas universitarias. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Hiroshima Vázquez, Viceministro de Gestión Universitaria, Presidenta de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, por la República Islámica de Irán, Mahdi Safarí, Viceministro de la Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es el Memorándum de Entendimiento entre la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, Funda Ayacucho y la Organización de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Islámica de Irán en materia de becas universitarias. Es otorgar 50 becas gubernamentales de la República Islámica de Irán para estudiantes de la República Bolivariana de Venezuela para el año académico 2023-2024 a través de la Fundación Gran Mariscal de la República Bolivariana de Venezuela, Hiroshima Vázquez, Viceministro de Gestión Universitaria, Presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y por la República Islámica de Irán, el señor Mahdi Safarí, Viceministro de la Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es el Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Salud y Educación Médica de la República Islámica de Irán en materia de productos farmacéuticos y equipos médicos. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Iván Jim Pito, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Por la República Islámica de Irán, Barón Eynoloyit, Ministro de Salud y Educación Media. Es el Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Salud y Educación Médica de la República Islámica de Irán en materia de productos farmacéuticos y equipos médicos con el objeto de establecer la promoción y el desarrollo de la cooperación y armonización de requisitos sanitarios entre ambos aliados en materia de productos farmacéuticos y equipos médicos conforme a los principios de igualdad, de respeto mutuo, de la soberanía, de reciprocidad, de interés mutuo, así como de respeto a los compromisos internacionales de cada país. Tienen ustedes este compromiso adquirido entre las autoridades venezolanas, así como también iraníes. En este caso, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil. Entendimiento entre la Superintendencia de la Actividad Aseguradora Sudasek de la República Bolivariana de Venezuela y el Seguro Central de la República Islámica de Irán sobre la cooperación en materia de seguros. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Omar Orozco Colmenares, presidente de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora por la República Islámica de Irán, Madi Zafarid, viceministro de Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este memorándum de entendimiento entre la Superintendencia de la Actividad Aseguradora Sudasek de la República Bolivariana de Venezuela y el Seguro Central de la República Islámica de Irán sobre la cooperación en materia de seguros, busca establecer relaciones de cooperación sólidas y amplias entre ambos socios en materia de seguros y reaseguros sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo a la soberanía y reciprocidad y conforme a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos del derecho internacional aplicable. Estampan su rúbrica por la República Bolivariana de Venezuela, Omar Orozco Colmenares, presidente de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora Sudasek, así como también por la República Islámica de Irán, Madi Zafarid, viceministro de la Diplomacia Económica del Ministerio de Asuntos Exteriores, presentes en esta importancia... Memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Ministerio del Poder Popular del Petróleo a través de la empresa Petroquímica de Venezuela y el Ministerio de Petróleo de la República Islámica de Irán para la cooperación en materia petroquímica. Firman por la República Bolivariana de Venezuela, Pedro Rafael Telechea, ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petroquímica de Venezuela, por la República Islámica de Irán, Javod Uji, ministro de Petróleo. El objetivo es establecer un mecanismo de cooperación entre las empresas petroquímicas de ambos socios, basado en los principios de igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo, con miras a fortalecer, facilitar y ampliar las oportunidades de colaboración en la exploración y explotación petroquímica para determinar la factibilidad de emprender proyectos petroquímicos conjunto. Por ello, este memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo a través de la empresa Petroquímica de Venezuela y el Ministerio del Petróleo de la República Islámica de Irán para la cooperación en materia petroquímica. Estampan su rúbrica por la República Bolivariana de Venezuela, Pedro Telechea, ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de la Petroquímica también y presidente de PDVS y por la República Islámica de Irán, Javod Uji, ministro de Petróleo de la República Islámica de Irán. Un importante acuerdo entre ambos ministros, el ministro de Petróleo de ambas naciones, de Venezuela e Irán. En la entrega de la condecoración Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela al excelentísimo señor doctor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. Es la entrega de la condecoración de la Orden Libertadores y Libertadoras en su primera clase, el excelentísimo señor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. Se la otorga el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en nombre del gobierno bolivariano, un amigo de Venezuela, una hermana nación que ha estado en los momentos difíciles también con el pueblo venezolano y que además es un ejemplo de resistencia ante las medidas coercitivas unilaterales que han sido aplicadas a ambos países. El excelentísimo señor Seyed Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán. So Hanone. Compasivo el misericordioso. En el nombre de Dios, el compasivo el misericordioso. Estoy muy... No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, aló, aló. Estoy muy complacido y agradecido al excelentísimo señor presidente Maduro por la hospitalidad y el recibimiento en la República Bolivariana de Venezuela. Y al pueblo resistente y el pueblo noble y querido de Venezuela que años han resistido ante el imperialismo cruel. Ante este pueblo rindo homenaje y honores y también rindo honores y homenajes a los héroes y libertadores que han tenido un papel destacado y también ante el pueblo resistente y también ante el pueblo resistente de Venezuela rindo honor y homenaje. Nosotros con el país Venezuela tenemos intereses y posiciones y visiones comunes. Tanto nosotros y el gran pueblo de Irán y también como el pueblo de Venezuela buscamos la libertad, la resistencia, buscamos la justicia. Somos famosos, tenemos la fama de todo eso y el espíritu de independencia, de buscar la independencia y la justicia en el mundo. El pueblo de Venezuela siempre está al lado del pueblo iraní, que los dos países son un pueblo que buscan la libertad, la independencia y resistentes ante el sistema de dominación en el mundo. Los dos países tenemos un enemigo común, personas y países que no quieren los dos países, Irán y Venezuela, sean independientes y vivan en independencia. Nosotros durante muchos años hemos mantenido esta amistad con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Y lo hemos demostrado esta amistad y somos amigos de tiempos difíciles del pueblo y el gobierno de Venezuela. La relación entre Irán y Venezuela no es una relación diplomática normal, sino que es una relación estratégica. Que los dos países que tenemos intereses comunes, que tenemos visiones comunes y tenemos enemigos comunes. La cooperación entre los dos países la consideramos como una cooperación profunda y estratégica. Los años pasados hemos dado buenos y significativos pasos entre la relación entre los dos países. En diferentes campos, en diferentes campos, en campos económicos, comerciales, campos energéticos, campos de servicios, de ingeniería. La voluntad entre los dos países. La voluntad entre los dos países. La voluntad entre los dos países está basada en el desarrollo de la cooperación bilateral. Hoy, Irán y Venezuela están decididos para aumentar y profundizar la relación bilateral en campos como económicos y comerciales. Hay también energéticos y energéticos en el campo cultural y también en el campo de ciencia y tecnología. Las capacidades hay en la República Islámica de Irán, que esas capacidades con el favor de la república. Gracias al triunfo de la República Islámica de Irán, la revolución islámica de Irán y el sangre de los mártires. Y también la resistencia del pueblo iraní se ha logrado, el pueblo iraní ha logrado convertir a las amenazas y las agresiones a oportunidades. Y se han generado muchas oportunidades para el pueblo iraní, estas oportunidades han generado muchas oportunidades para el pueblo iraní, esas capacidades. Tenemos la voluntad a ofrecer y compartir esas capacidades y esas experiencias con el pueblo resistente de Venezuela. Las conversaciones y negociaciones que hemos tenido, mi persona y el excelentísimo señor presidente Maduro, tanto en Teherán, que su visita tuvo a Irán, una fructífera, productiva visita y también la reunión privada que hemos tenido el día de hoy. Y antes de esta reunión que sostuvimos con mi hermano Maduro, hemos decidido para aumentar la cooperación entre los dos países. Los dos países y las dos delegaciones han afirmado, reafirmado en las capacidades que hemos tenido y a pesar de todos los trabajos que hemos realizado, pero hay otros campos para aumentar y avanzar. El nivel de la cooperación económica está en un nivel de 600 millones de dólares hace dos años, pero hoy día eso se ha aumentado, esa cooperación comercial y económica a más de 3 mil millones de dólares. Y nosotros tenemos la meta que tenemos para la cooperación económica y comercial en primer paso es llevar ese nivel de cooperación a 10 mil millones de dólares. Hemos previsto y lo hemos tomado como la meta y el otro, el próximo paso lo queremos llevar a 20 mil millones de dólares. Los campos de industria, minería, agricultura, campo energético, ciencia y tecnología, entre los dos países hay cooperación, que en todos los campos ya hemos conversado y esperamos que los acuerdos que se han firmado el día de hoy sean, que son como una expresión y manifestación de la voluntad de los países para aumentar la relación, que sirvan para que los dos países en desarrollo y en progreso podamos dar pasos más significativos en la relación entre los dos países. Una vez más agradezco al excelentísimo señor presidente Maduro, presidente de la República Islámica de Venezuela y rindo honor y homenaje a todos los libertadores, luchadores y los próceres de la República Bolivariana de Venezuela y también rindo homenaje al general Suleymaní y saludo a su gran espíritu. Han sido justamente las palabras del presidente de la República Islámica de Irán. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Querido presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Ibrahim Raisi Queridos amigos de la delegación de Irán, ministros Compañeros ministros del gobierno bolivariano de Venezuela Esta visita marca un nuevo hito En una relación que se ha venido construyendo desde la solidaridad, desde la hermandad, desde la cooperación de dos pueblos, de dos revoluciones, de dos países que nacimos para ser hermanos. La república islámica de Irán y la república bolivariana de Venezuela Somos hermanos y esa hermandad la hemos ratificado a lo largo de estos años Fue nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría quien le tocó dar los pasos para abrir un horizonte nuevo en las relaciones de Irán-Venezuela en este siglo XXI y nosotros somos leales al legado del comandante Chávez que tuvo una visión una visión temprana del papel histórico que Irán y Venezuela estábamos marcados a cumplir para la construcción del mundo nuevo para la construcción de un orden mundial nuevo justo, solidario esa visión temprana lo que ha hecho es ratificarse al pasar de los años Irán está jugando un papel estelar como una de las potencias emergentes más importantes del mundo nuevo es impresionante su desarrollo industrial científico tecnológico a todo nivel y se convierte en una referencia de los pueblos que luchamos por la independencia por la justicia por la igualdad por una humanidad que sea verdaderamente humana como cantaba un poeta venezolano Ali Primera para que sea humana la humanidad y Venezuela modestamente pero de manera firme aquí está luego de los avatares luego de las agresiones imperiales luego de más de 900 sanciones criminales aquí está Venezuela de pie tendiendo su mano a Irán tendiendo su mano al mundo listos para seguir avanzando en la construcción de un mundo nuevo contra Venezuela se han hecho mil campañas hace dos días el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump declaró su crimen un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela declaró que el objetivo de su gobierno y de la agresión y las sanciones contra Venezuela era hacer colapsar la sociedad venezolana para que el poder imperialista de Estados Unidos se apoderara del petróleo venezolano se apoderara de las riquezas de Venezuela diría un buen abogado a confección de partes relevo de prueba Trump ha declarado su culpabilidad en crímenes de lesa humanidad contra el noble y pacífico pueblo de Venezuela ese es el objetivo del imperialismo apoderarse de las riquezas de nuestro pueblo ellos pensaban venir a controlar el petróleo siendo Venezuela la principal reserva de petróleo del mundo certificada venían a apoderarse de la riqueza del gas venezolano estamos ahora presidente certificando lo que va a ser la cuarta reserva de gas del mundo aquí en el caribe venezolano y le decía en privado cuando hablamos de hacer una poderosa alianza minera que Venezuela tiene certificada la principal reserva de oro del mundo son las riquezas materiales que le pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Venezuela al bravío pueblo de Venezuela a más nadie no pudo trunco Venezuela no podrá ningún imperio con Venezuela porque estamos plantados firmemente en la idea de Bolívar en la idea de Chávez de construir un país independiente y de construir con nuestros propios esfuerzos como lo estamos haciendo una nueva prosperidad económica un nuevo modelo económico con nuevas fuentes de riqueza para nuestra patria para nuestro país y desde nuestra patria de manera modesta pero significativa con la bandera de Bolívar con la bandera de Chávez decirle al mundo aquí está Venezuela en la vanguardia de la construcción del nuevo orden mundial del nuevo mundo multipolar sin imperios sin hegemonismo deben acabarse los imperios y los hegemonismos mundiales y debe respetarse la identidad de todas las regiones del mundo de todas las culturas de todos los pueblos Irán y Venezuela estamos unidos en el alma estamos unidos espiritualmente y hoy vamos a estar cada vez más unidos en la construcción de esa prosperidad económica de esa estabilidad económica hemos firmado 25 acuerdos en esta visita histórica del presidente Reisi y todavía en estas horas se negocian nuevos acuerdos para nuevas inversiones tenemos que aprovechar al máximo ministros estas horas de esta visita histórica para concluir las negociaciones de nuevos proyectos nuevos acuerdos nuevas inversiones en todas las áreas del petróleo la petroquímica la refinación el gas la minería el oro el hierro la bauxita de la conexión estamos firmando un acuerdo para fundar una naviera conjunta Irán-Venezuela que permita elevar el comercio a los niveles que el presidente Reisi está señalando llevarlo de 3 mil millones de dólares en esta etapa a 10 mil millones de dólares y luego a 20 mil millones de dólares para eso necesitamos una naviera y la estamos fundando en esta visita histórica cuántas posibilidades hay en los acuerdos en materia de comercio en materia de agricultura en la oferta exportable agrícola de los productores venezolanos y en la oferta exportable iraní cuántas potencialidades hay en inversiones y acuerdos entre empresarios iraníes venezolanos para echar a andar nuevas industrias para recuperar industrias como estamos recuperando y echando a andar en una nueva etapa productiva venirán autos e irán tractores tractor irán para producir vehículos para el mercado nacional para el mercado internacional para producir tractores para el mercado nacional para el mercado internacional cuántas posibilidades hay en la cooperación ya tenemos el vuelo Caracas-Tedrán y nos hemos propuesto elevar la frecuencia del vuelo Caracas-Tedrán ojalá que llegue al momento en que tengamos un vuelo diario como tenemos con otros países como Turquía un vuelo diario Caracas-Tedrán e incrementar el turismo los turistas de Irán que vienen a Venezuela en planes especiales el turismo venezolano que va a conocer las tierras históricas de lo que fue Persia de la gran Irán tantas cosas que hemos conversado hemos acordado hemos firmado tantos temas le he pedido cada vez más apoyo al presidente Irán para el desarrollo de una poderosa cooperación en materia de ciencia y tecnología ya nuestros científicos están trabajando juntos Venezuela inauguró el primer parque científico tecnológico presidente tomando como referencia el parque científico tecnológico que vimos allá en Teherán aquella tarde maravillosa en que hicimos esa visita y estamos empeñados con la ayuda de Irán en alianza con Irán a inaugurar parques científicos tecnológicos industriales en todos los estados del país aquí en nuestra amada Venezuela la cooperación en ciencia y en tecnología es vital Irán ha dado un salto gigantesco yo podría decir de manera certera que Irán es una de las nuevas potencias científicas y tecnológicas del mundo basado en su legado histórico basado en desarrollo del conocimiento basado en su propio esfuerzo es admirable el desarrollo científico y tecnológico que ha logrado con su propio esfuerzo el pueblo de Irán hemos firmado importantes acuerdos en materia de salud para seguir uniendo nuestros países en la respuesta necesaria a los retos de la salud hemos firmado importantes acuerdos en materia de cultura para seguir acercando la identidad y el alma de nuestro pueblo el arte la poesía la plástica el teatro el cine la literatura y toda la belleza de la cultura y las artes de Irán y de Venezuela el encuentro entre nuestros mundos entre nuestros pueblos así que cabe con mucha fuerza presidente en este momento con esta visita hoy ser más optimistas que nunca de que estamos del lado correcto de la historia de que estamos en el camino correcto y que el mundo nuevo seguirá naciendo del esfuerzo de nuestro pueblo de nuestras revoluciones y de la articulación virtuosa de la visión histórica que han tenido nuestros líderes estamos del lado correcto de la historia Irán y Venezuela y juntos seremos invencibles muchas gracias presidente Reisi muchas gracias delegación señoras y señores por su amable asistencia y atención muchas gracias ha concluido el acto han sido las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro al término de esta importante reunión de la comisión mixta de alto nivel Venezuela Irán ha destacado estamos en el lado correcto de la historia y juntos seremos invencible y ha destacado también la importancia de la firma de estos 25 acuerdos en diversas áreas que permitirá potenciar esta alianza estratégica como parte de esta visita oficial el presidente de la república islámica de Irán por primera vez en nuestro país de la república de la república Gracias.